Juicio por Araceli Fule, se recuerdan el caso, Araceli estuvo desaparecida, toda la comunidad, los vecinos y la familia buscándola desesperadamente. Estaba a pocos metros de su casa, la habían matado y la escondieron, su cuerpo, lo escondieron debajo de una loza en el patio de la casa de uno de los que van a ir al juicio oral, entre quienes tienen que declarar que iban a ser juzgados por este crimen, están Daniel El Chino Alaniz y también Darío Gastón Badaraco, en medio de la investigación también se conocieron algunas conversaciones que tuvieron por chat, por ejemplo, uno le decía al otro, tirale mucha cal para que no haya olor, ahora habrá juicio, son siete personas imputadas por el femicidio de Araceli, aún no hay fecha de inicio del debate, todavía no se conocen bien los detalles de lo que ocurrió la madrugada del 2 de abril de 2017 cuando la chica fue vista por última vez junto a algunos jóvenes en una plaza de José León Suárez en el partido de San Martín. Darío Badaraco, principal acusado por el homicidio, cayó en el Bajo Flores gracias al llamado de una vecina en 911. El caso fue elevado a juicio y tiene como principal acusado a Badaraco, es el único que está preso por el delito de homicidio, doblemente agravado por haber sido cometido por una o más personas y también femicidio. El cuerpo de Araceli, reiteramos, apareció semi enterrado en su casa y por eso hasta ahora es el más complicado. Todavía no tenemos fechas, estamos esperando que sorteen el tribunal y le avisan a las partes, entonces sí, una vez que tengan eso nos pasarán la fecha. En este caso está por el momento detenido Badaraco, que está como implicado en la causa. Sí, está Badaraco preso, pero también está Casal, el dueño del corralón, pero por amenazas. ¿Ustedes qué expectativas tienen? ¿Qué les parecen los plazos que viene manejando la justicia? Nada, estamos ansiosos, obviamente, pero tenemos que esperar hasta que ellos decidan ellos la fecha del juicio. Obviamente queremos que paguen todos, ahora son nueve, se sumaron en total. ¿Y qué opinan respecto de que haya solamente una persona presa, bueno, la otra está presa, pero por otra causa, cuando estamos hablando de nueve implicados? Y eso creo que es un problema que tuvimos con la fiscal anterior, la López Pereira. Ahora tenemos una nueva fiscal, que aparentemente con muchas ganas de trabajar. En 18 meses para nosotros es un infierno, seguimos todavía, ¿no? Porque tenemos que estar en movimiento para acá, para allá. Pero se extraña, se extraña, se extrañan errores. Todos los días la tenemos en las redes sociales, en cada persona que encontramos en la calle. Y bueno, nada, solamente rogar a Dios de que haya justicia por ella. Que a pesar de que pase lo que pase, no me van a devolver mi hija. Pero hay muchas chicas en la calle, ¿sí? Y que tenemos que ver por ellas también que estos asesinos tengan que pagar lo que tengan que pagar y no estén en la calle.